Quiero invitarte a que cierres tus ojitos allí, quiero invitarte a que cierres tus ojos y levantes tus manitos al cielo Mira que hermoso es Dios, que maravilloso es el Señor, que hermosa palabra nos ha dado hoy Él es nuestro guardador, no se dormirá nunca, jamás, siempre está allí para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos de todo mal Él es hermoso, que hermoso es el Señor, vamos a entonar ese himno, mi vida es de Cristo, amén ¿Cuántos somos de Cristo en esta noche? Levanta tu mano, yo quiero que se lo digas al Señor, quiero que se lo digas al Señor con todo tu corazón Pero con todo, todo tu corazón, con todo tu amor, quiero que se lo digas a Dios Y quiero que a la vez invites al Espíritu Santo a llenar tu vida, a pasearse en este lugar Alabia Dios Mi vida es de Cristo, por Él y para Él Mi vida es de Cristo, por Él y para Él A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Por siempre, por siempre, amén Alaba Dios, aleluya Alaba Dios, levanta tus manitos arriba En los momentos difíciles, a Él sea la gloria En los momentos buenos, a Él sea la gloria Oh Señor, a Él sea la gloria Oh Santo, a Él sea la gloria Oh Santo, mi alma te alaba Jesús Oh Santo, mi alma te alaba Jesús Oh Santo, mi alma te alaba Jesús A Él sea la gloria A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria Por siempre amé Dile a Dios A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria Por siempre amé ¿Sabes qué? ¿Quieres que te diga algo? No importa si en este momento te sientes como que no puedes No importa si en este momento te sientes que te faltan las fuerzas Oh Dios mi alma te alaba Oh Santo dale la gloria al Señor Alaba a Dios Dale la gloria a Dios En el momento de dificultad Dale la gloria a Dios Camina sobre las aguas No te hundas Camina sobre las aguas Y dale la gloria a Jesús de Nazaret Oh Santo mi alma te alaba Señor Oh gracias Oh Santo mi mamá Aprende a mirar hacia el otro lado Hacia el otro lado de la orilla Pasa al otro lado No te detengas No te detengas Pase al otro lado Dile Señor mi vida es tuya Aunque el enemigo diga lo que diga Mi vida es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Oh Siqui Mi vida es tuya Levanta tus manitos Alaba a Dios Aleluya Mi vida es tuya 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 A él sí a la gloria, a él sí a la gloria, por siempre amé. A él sí a la gloria, a él sí a la gloria, a él sí a la gloria, por siempre amé. A su nombre, a su nombre, ¿quién es el que vive? Gracias por tu presencia, en mi aquí Señor amado, mi alma te alaba Jesús. Gracias por tu presencia Espíritu Santo, gracias por tu presencia Señor. No he querido ofenderte, ni tratarte mal Señor. Tú bien sabes que soy débil, necesito dirección. Con lágrimas en mis ojos, hoy te pido por favor, que perdones mis pecados. Tengo miedo de perder tu amistad, tengo miedo de dejar que te amar. Yo sé, si es la realidad, pero te estoy amando hoy. Jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré, oh mi Rey. Aunque tenga muchas pruebas y tropiezo en esta vida, yo jamás te dejaré. Oh mi alma te alaba Jesús, alaba la presencia de Dios, hermano. El Señor dice en tu palabra, si mi pueblo se humillare y volviera en su rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi alma te alaba Señor. Oh, alaba la gloria de Dios, hermano, y esta noche, cierra tus ojos, busca la presencia de Dios. Humilla tu corazón una vez más. Amigo mío, tú que estás escuchando, quebrando a tu corazón delante de Dios, porque Él quiere darte una oportunidad más. Alabados al nombre de Jesús. No he querido ofenderte, ni tratarte mal, Señor. Hoy te pido por favor, tú bien sabes que soy débil, necesito dirección. Hoy te pido por favor, que perdones mis pecados, y me des consolación. Tengo miedo de perder tu amistad, tengo miedo de dejar, de llamar. Yo no sé si es la realidad, pero te estoy amando. Jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré, oh mi Rey. Aunque tenga muchas pruebas y tropiezo en mis pecados, yo jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré. Jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré. Oh mi Rey. Oh mi Rey, aunque tenga muchas pruebas y tropiezo en mis pecados, yo jamás te dejaré. Cuando sientas, cuando sientas que no tienes fuerza para seguir adelante, cuando sientas que ya no puedes más, solamente levanta tus manos y clama a Dios. Dios, porque Él escuchará cada uno de tus ruegos, Él mirará cada uno de tus lágrimas, porque Él no deja a sus hijos desamparados. Alaba la presencia de Dios, Él no deja a sus hijos desamparados, Él oye el clamor de aquel que busca su presencia, de aquel que dobla su rodilla, de aquel que reconoce, aleluya, delante de Él. Él mira a su corazón, mi alma te alaba Jesús, gracias por tu presencia en este lugar Señor. Levanta tu mano hermano, adóralo en esta noche, alaba la presencia de Dios, alaba la presencia de Dios. Tengo miedo de perder tu amistad, tengo miedo de dejarte de amar, yo no sé si es la realidad, Pero te estoy amando, jamás te dejaré, jamás te dejaré, jamás te dejaré, jamás te dejaré, Señor. Porque tú serás quien me vas a sostener para poder seguir adelante, cada día Señor en tu camino, predicando tu palabra, alabando tu nombre. Tú eres el que me da la fuerza para luchar Señor, porque eres el único que me sostienes. Porque me da la fortaleza Padre amado, mi alma te alaba, aplaude para Cristo fuerte, fuerte, fuerte.